Saludos gente de YouTube mi nombre es Rikien08 y el día de hoy toca hablar de un tema bastante importante de uno de los personajes más malvados de todo Resident Evil 4 así es el malvado Ramón Salazar si no tienes nada que decir y ya quieres comenzar con el vídeo pues comencemos con el vídeo uno de los mejores momentos que vimos en el segundo tráiler sería la aparición de Ramón Salazar y sus guardaespaldas lo que deja bien claro que si estaba confirmado pero no teníamos la seguridad de que podría estar en el remake lo que realmente estoy agradecido sería la aparición del segundo verdugo ya que anteriormente había rumores de que a lo mejor no iba a aparecer en el remake pero al final fue todo lo contrario pero ese tema lo hablaremos en un siguiente vídeo así que espérenlo con ansias una de las grandes imágenes más interesantes que he visto de Resident Evil 4 remake sería Ramón Salazar junto con sus guardaespaldas la verdad está bien detallado y debo decir que Salazar ahora es más intimidante que la última vez a comparación como fue en el original cuando se nos presenta junto con sus guardaespaldas que sería uno de los grandes momentos en el Resident Evil 4 remake la aparición de Ramón Salazar ante Leon Kennedy y Ashley Graham lo que podemos asumir en el remake en el original es que a lo mejor Ramón Salazar tendrá un papel muy importante que en el original ya sea porque huye de nosotros o porque realmente nos quiere dar pelea hay que recordar que Ramón Salazar es demasiado tramposo ya que huía de nosotros cuando lo encontramos porque realmente no parecía dar pelea ante nosotros cosa que es típica de él como la vez que se encontró con Leon y Ashley en una habitación y al final nos pone una trampa de púas y a la que el pequeño enano siempre se salía con la suya escapando o la vez que él estaba sentado y teníamos justamente una trampa en nuestros pies y termina activando un interruptor cayendo hasta las cloacas una de las mejores imágenes que hemos visto sería esta imagen donde conoceríamos a Ramón Salazar con la diferencia que está más oscuro que la última vez en el original era más iluminado lo que demuestra que el juego dará más miedo de lo que te imaginas de las mayores curiosidades que vería de todo Resident Evil 4 remake sería el enfrentamiento final contra Ramón Salazar que no dudo de que lo cambien ya que no sería nada extraño que esta parte sería cambiada pero de todos modos es una batalla que le quiero dar a Ramón Salazar en el remake a diferencia que en el original le di un montón de derrotas pero quién sabe conociendo a la compañía de Capcom puede que esta idea haya sido cambiada esperemos que no porque realmente es una de las grandes peleas que he tenido en todo Resident Evil 4 o debo decir de toda la saga de Resident Evil en general quién sabe pero la verdad esta batalla se pondrá más interesante en el remake si es que esta idea no se cambia o si lo que se nota al cambio del personaje de Ramón Salazar sería que aquí ya ni siquiera ocuparía su sombrero a diferencia como fue en el original una de las grandes escenas al final del segundo tráiler sería esta escena donde Salazar chasquea los dedos diciendo estas palabras él ha elegido la muerte lo que podemos asumir sería la escena donde Salazar activa un interruptor y Leon se cae en una trampa pero Leon se salva de la muerte que tanto decía Salazar y a cambio Leon le devuelve al favor a Salazar hay muchas cosas que nos gustaría saber del personaje de Ramón Salazar pero de momento no hay mucho que decir solo esperemos que haya más detalles como fue en el original Ramón Salazar es uno de los grandes villanos que he conocido en toda la saga de Resident Evil y sin duda alguna espero que sea más destacado esta vez y debo admitirlo si Ramón Salazar no estuviera incluido en el remake no lo hubiera jugado y estoy agradecido que los dos verdugos si estuvieran incluidos que eso me hizo feliz y bueno gente será todo por hoy no olvides dejar tu hermoso like suscribirte al canal para más que eso me ayudará muchísimo y no olvides activar la campana notificación y abajo de la descripción dejaré mis redes sociales para que me sigas y no lo olviden feliz navidad y feliz año nuevo nos vemos en el primero de enero de 2023 porque mañana no haré vídeo así que nos vemos para el siguiente vídeo chicos y que la pasen muy bien nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.